Música Primero que nada yo les pregunto ¿La rabona es una jugada de lujo? ¿O un grito desesperado de que no sabes usar la otra pierna ni en defensa propia? Yo en lo personal no acostumbro a usar mucho esta jugada ¿Por qué? Porque yo estoy dotado de habilidades especiales Digo, yo manejo los dos perfiles como Dios Pero pues hay muchos mortales que no saben usar los dos perfiles y tienen que usar esta jugada Así que vamos a ver cómo se hace Lo primero que debes saber para hacer la rabona es que si la haces en un partidito Y tu rival es un poco temperamental O algo enojón o simplemente está ardido porque le vas ganando Aguas Aguas porque te pueden tronar, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues es una jugada de lujo y a veces innecesaria Así que aguas Dicho lo anterior y como a mí no me importa tu integridad física Vamos a aprender cómo se hace la rabona Paso 1 Primero vamos a dar unos pases cortos con esta técnica Tu pie de apoyo debe ser el perfil que no manejas Y sobre todo debe de estar cerca del balón Paso 2 Mide tu fuerza de golpeo y cada vez vele pegando más fuerte Mide tu fuerza de golpeo y cada vez vele pegando más fuerte Mide tu fuerza de golpeo y cada vez vele pegando más fuerte Paso 3 Ya que sabes pegarle más o menos al balón con esta técnica Ahora viene lo difícil Hacerla en movimiento Debes medir muy bien tus pasos al momento de acercarte al balón Si no pasa esto Empieza poco a poco y tú solito aviéntate el balón para que vayas agarrando confianza Y lo mismo que a balón parado Empieza con centros cortos y cada vez vele metiendo más fuerza para mandar centros más complejos Y ya por último Y ya que tienes bien pulidita la forma de cómo pegarle de rabona Ahora ponte un objetivo Y trata de afinar esa puntería Para que al momento de que estés jugando Y quieras dar un pase o un centro Lo des correctamente Y no des puros papayazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!